Es muy bueno este. ¿Has visto este? Es una pasada, tío. ¡Qué fuerte! Me lo manda mi colega Paco. ¿Ah, sí? Es un cachondo. Mira, mira este, mira este, ya verás. Pero ¿cómo puede ser? ¡Qué muy bueno! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Pues mira, aquí nos pilláis viendo unos vídeos de risa y tal. ¿No? Sí, pero nada que ver con lo que vamos a hacer. Nada, estamos preparando un espectáculo para el 24 de septiembre en el TAS de Salou, que va a ser la repera limonera. A las 9 de la noche, ¿eh? Se titula Y volvemos a reír. Exacto, y colaboras en la investigación contra el cáncer. Así que... Con la asociación Amadeu Pellegrí, o sea que tenéis que venir. Tienes que venir, que te lo vas a pasar muy bien. Y traer pañales. Sí, porque os vais a mear de risa. Va a ser súper divertido. Hasta luego. ¿Miramos otros o qué? Uno solo, ¿eh? Que tenemos que ensayar. Claro. Venga, va. Y por fin volvemos a reír en el TAS de Salou, el sábado 24 de septiembre a las 9 de la noche. ¡Que no te lo cuenten! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!